En cinco maneras de reconocer a un colombiano por sus celebraciones, la competencia. Entre más elementos los organizadores de las fiestas integren a sus fiestas, yo pienso que llaman más la atención, invitan a más gente a visitar. Hacen concursos de trompos, de juegos tradicionales, de carrera en costalados, se presentan bandas. La fiesta siempre ha estado alrededor de la competencia. Y vea usted que es muy chipcha. La gente chipcha siempre le da mucha importancia a la carrera, quien gana. Y en América, los pueblos son tan importantes que eran rituales. Quien ganaba tenía todas las proezas, alegrías. Pero quien perdiera, hasta los llevaban a la muerte. En todas estas fiestas patronales que hay en muchos pueblos, podemos encontrar una variedad de actividades a manera de concurso. Festivales de música, concursos de baile, concursos de feo. Podemos encontrar igualmente concursos de canción inédita. También hay concursos lúdicos, como la vara de premio. El objetivo de estas competencias es, como lo decíamos anteriormente, incentivar la labor del campesino. El trabajo tan arduo que hace el campesino diariamente. ¿Y cuál era el premio? El cerdo. ¿Qué vas a hacer con él? Llevarlo y cuidarlo para el esfuerzo. Y ahora la rajada de la leña, el que más tenga fuerza para picar leña. Hay carreras de balineras, hay carreras de motociclismo, hay fútbol. La de los arrieros, muy bonita. La de los cerdos. Son muy jocosos para todos, nos reímos y pasamos un buen momento. Se enfrentan entre bandas, o sea, banda y música, ¿verdad? Expertos deportólogos se han concentrado en proponer nuevas competencias para el desarrollo de la identidad deportiva nacional. Con este propósito, han propuesto disciplinas y competencias que destaquen las capacidades de celebración de los colombianos. Competencias como salto en barra de cantina, caída libre de mesa con botella, baile y giro con grito de vallenato, hacer el 4 después de la medianoche. Los expertos proponen una competencia reina. Del colombiano que menos vecinos deje dormir en 7 kilómetros a la redonda.